Bueno, antes de hacer nada, quiero agradecer a Bebe y compañía, a Baza Brum, y a invidarnos a conocer, a cuando estamos aquí hoy, vamos a presentar al grupo, al bajo, conocido como Leroy Sistemao, nuestro hermanito, Bebe. A la guitarra y armónica, que ha sido en tierras muy, muy lejanas, Richard. A la batería, que no me da un solo perfil y a veces en una barriga, ¡Venga! También queremos agradecer, por supuesto, a los grandes amigos, que vienen para hablar con nosotros. Javier Parada, Bebe River. Sebastián, que se consigue. El Belén, la música. El Belén, la música. El Belén, la música. El Belén, la música. Yo soy la Línea, gracias. Javier Parada, Bebe. Javier Parada, Bebe. El Belén, la música. ¡Gracias! 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 Esto es la música Un plano. Un buen plano ese aval O ¡Gracias! 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 ¡Gracias!